Fumar tras una intervención quirúrgica puede traer mayor riesgo de complicaciones como disfunción cardíaca y pulmonar, infecciones y cicatrización lenta o deficiente, señaló la Organización Mundial de la Salud. Al contrario, indicó mediante un comunicado, las personas que dejan de fumar aproximadamente cuatro semanas o más antes de una intervención, tienen menos riesgos de complicaciones y presentan mejores resultados al cabo de seis meses. Un estudio de la OMS, en conjunto con la Universidad de Newcastle en Australia y la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, demostró que dejar de fumar cuatro semanas mejora los resultados sanitarios en 19%, gracias a que se favorece la circulación sanguínea por todo el organismo hacia los órganos esenciales. En el informe se aportan datos que apuntan a la ventaja de posponer operaciones menores o que no son urgentes para dar a los pacientes la oportunidad de dejar de fumar, apuntó el jefe de la iniciativa a liberarse del tabaco de la OMS, Vinayak Prasad. La nicotina y el monóxido de carbono presentes en los cigarros pueden disminuir los niveles de oxígeno, fumar puede dañar los pulmones y puede disminuir el flujo de una cantidad adecuada de aire y distorsiona el sistema inmunitario de los pacientes. Aunque sea solo un cigarrillo, dijo, disminuye la capacidad del organismo de aportar los nutrientes necesarios para la cicatrización tras una intervención quirúrgica.